El diálogo social será el pilar fundamental de mi Gobierno. SIC, Madalena Valerio, 10 de julio. Falso, señoría, falso. Como regalo de Navidad, ustedes han negociado con los sindicatos y a espaldas de los empresarios una modificación de la reforma laboral. Y esto es muy grave, porque supone que han dinamitado el diálogo social y que van a destrozar la creación de empleo. Es decir, es que han ninguneado a los empresarios, que son los que crean el empleo en este país. Miren ustedes, van por muy mal camino. Y no se lo digo yo, se lo dice el Banco de España, que, por cierto, ha vuelto a bajar las previsiones de crecimiento. Mire usted lo que le dice el Banco de España. Que no se modifique la reforma laboral, que es bastante positiva y que no se modifique. Vaya tirón de oreja, señora ministra, por el Banco de España. A mí me daría vergüenza. Y es que una reforma laboral que ha sido copiada en Francia, en Italia, en México, en Argentina, una reforma laboral que aprobó el Partido Popular, pero también la apoyó el PNV, UPN, Foro Asturias y el PDK, que ha permitido esta reforma laboral, que cuando antes se destruían 3 millones y medio de puestos de trabajo con el Partido Socialista, ahora se creen 3 millones de empleos. Y que ha permitido que España lidere la creación de empleo en Europa. Claro, hasta que llegaron ustedes. Porque ahora, con sus anuncios continuos de subidas de impuestos, del diésel, con sus bandazos, se está creando la mitad del empleo. Mire usted, señora ministra, los contratos temporales están creciendo, del 50 al 86%. Los contratos indefinidos están cayendo, del 50 al 14%. Mire la EPA, esa es la precariedad. Mire la EPA, señora ministra. Pero bueno, todavía se está creando empleo. Pero si ustedes aprueban su contrarreforma laboral, toda esta desaceleración se va a producir en destrucción de empleo, que es el ADN del Partido Socialista. Ahora suben ustedes las bases máximas de cotización. Otro rejón para el empresario que también reducirá el empleo. Mire, lo están haciendo tan mal que es que vamos a verlo nunca visto. Que es un cambio de gobierno en Andalucía. Y si siguen ustedes así, esta ola de cambio llegará y les arrasará con un tsunami. Porque eso es un gobierno en descomposición. Convoquen elecciones. Señora ministra, esto no es un gol por las cuadras. Esto es un hat-trick nefasto para los españoles. Un atentado contra el diálogo social, un desprecio a los desempleados y un jaquemate a la creación de empleo. Convoquen elecciones y dejen la reforma laboral por el bien de España.